¡Ey! Este es la duro a las ventas, pero la bola no. Le he dado a dos bolas. Lo importante me dijeron que he tenido contacto. Dos contactos, eso es lo importante que le haya dado. Respiras, vuelves con nueva fuerza. Y a veces los empresarios nos quemamos. Porque no sabemos cuándo son los momentos de pausar y recargar. Bienvenidos al vlog de Ganando Siempre. En el día de hoy estamos en un torneo de golf con los muchachos. Van a estar viendo todo el pietaje, nosotros jugando golf, pasándola bien. Es un torneo que he estado oficiando Up Home Solution aquí en Cagua. Esta es mi primera vez, soy un bacalao, pero bacalao, pero yo dije, me voy a vestir como que yo sepa. Como que cuando la gente me diga, ese tiene piquete de golf, de que sabe, pero soy un bacalao, no le sé ni dar a la bola. Así que acompáñenme a ver esto, cuídense. Ah, él es Seba, Seba le da duro, le da duro a la bola, él lleva practicando hace tiempo, pero no me ha querido enseñar, eso es lo más duro. Yo le puedo dar un truco, yo le puedo dar un truco, cállense este truco, aprendan, no le voy a servir toda la vida. Seba le da duro a las ventas. Es tú vestirte bien, te viste bien. Sí, que tú parezcas. Que tú parezcas que le metes y ya, olvídate de lo demás, que para las fotos te vas a ver brutal. Exacto. Él te la duro a las ventas, pero la bola no. ¡Qué duro! Le he dado a dos bolas. Lo importante me dijeron que he tenido contacto. Dos contacto, eso es lo importante que le haya dado. ¿Qué te puedo decir? Ahorita les enseño el swim para que me digan recomendaciones, cómo puedo ir mejorando y creciendo en este deporte, ¿verdad? Que es el golf, que es el deporte de los empresarios, de la gente. Yo tengo una sugerencia. ¿Cuál es la sugerencia? Para empezar a jugar hay que comprar los palos primero. Exacto. ¿Y dónde están los tuyos? En casa. Están jugando. Están jugando. Están jugando. Y creo que voy a empezar a practicar y a vivir un poquito más lo que es el deporte y aprender a darle la bola, por lo menos. No quiero ser Rafa Campos ni Tiger Woods, pero aprenderla, por lo menos darle. Porque creo que tiene algo bien chévere. Estuve mirando y analizando el tipo de personas que lo juegan. Cuando tú lo analizas, el tipo de persona es como empresario, gente de negocio y se juntan con otros empresarios a hablar de negocio. Y creo que es un networking que tú te das cuenta hasta en el semblante de las personas. O sea, cómo ellos hablan, cómo caminan, cómo actúan, cómo se comportan. Es bien diferente como cuando tú vas a otro lugar y ves el comportamiento de otro tipo de personas. Y creo que también el tú vivir el deporte, yo vi como que otras personas andaban en corillitos y como que le decían, no, mira, con una decencia brutal. Esperaban que el otro terminara de darle al hoyo. Nadie estaba con tocaere bocina ni con prisa, sino que era como que todo el mundo sabía cuál era su momento. Un torneo, un deporte como de cortesía, era muy cortés la persona. Y sí, eso me fijé. Y lo otro que me fijé es que no hay cámaras por todo el campo, grabando qué pasa y qué no pasa. Entonces, este, hay que creer a lo que tú digas. Ahora, dentro de la cultura del golf, yo siento que todo el mundo va a decir la verdad de lo que pasó en el juego. Nadie va a mentir ni nadie va a engañar para ganar. No sé. Alguien que sepe golf a lo mejor me dice lo contrario, pero yo lo único que pensaba es Ok, esto es un torneo. Aquí no hay gente vigilando en cada esquina. No hay cámaras grabando. Como yo sé que la puntuación que tú llevas es la que es. Pero, ahí ahorita hablando con Daniel, Daniel me dice que en el mundo de los negocios, cuando alguien esté interesado en conocerte o hacer negocios contigo, te invitan a jugar golf. Si tú le haces trampa en el golf, no va a hacer negocios contigo porque le va a hacer trampa también en los negocios. Si haces cosas simples como eso, pues los negocios te invitan. Mira eso. Entonces, yo como que até las dos cosas, como que no tiene que haber una cámara para que tú hagas las cosas bien. Porque tú a lo mejor puedes creer, no esto nadie se va a enterar. Hay que aplicar la integridad. La integridad. La integridad. Porque fácil es para alguien decir, no, yo metí cinco hoyos en uno. Cualquiera puede. Hoy fue mi día de suerte. Metí cinco hoyos en uno. ¿Quién le puede decir lo contrario? No hay cámaras. No hay cámaras, no hay nadie mirando. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. 100%. Y como que mi mente se transportó a eso, como que a pensar en eso. Todo el mundo es decente y hace las cosas bien cuando lo están viendo. Pero y cuando nadie te ve. Cuando nadie se va a enterar. Te gastas la integridad con la... Eso está brutal, ¿verdad? Eso. Eso Genji habla mucho sobre eso, porque los japoneses, la cultura japonesa es de integridad. Ajá. Esto es un decuerte que se puede decir bien íntegro. Ajá. Así que la pregunta sería, ¿lo vas a implementarlo? ¿Vas a empezar a jugar el gol? Creo que sí. Creo que sí. Así que nosotros nos vemos otra vez también. Bueno, le di y tuve contacto. Eso así, eso dijeron personas que saben. Hay petaje, hay petaje ahí. Le di y tuve contacto. Ahora tengo que mejorar la técnica. Y ya. Pero me gustó, me gustó el flow. Me gustó el andar en el carrito de golf, el viento, conectar con la naturaleza. Como que está chévere. Como que siento que tú te despejas. Nosotros que estamos todo el tiempo corriendo en un a 110 millas. Como que aterrizar, bajar, revoluciones, conectar, mirar la naturaleza. Como que creo que hace falta de vez en cuando. Está bien todo eso de trabajar duro y darle con todo. Pero cuando tú aterrizas, cuando tú respiras, vuelves con nueva fuerza. Y a veces los empresarios nos quemamos porque no sabemos cuándo son los momentos de pausar y recargar. Interesante. Pero si estaba pensando en muchas cosas hoy. Estaba diciendo como que wow, me gustó el ambiente. Me gustó. Todavía no entiendo el juego. No lo entiendo. Hay muchas cosas que tengo que aprender. Pero de lo poquito que vi. ¿Verdad? De las preguntas que me hice como que pero es que aquí no hay nadie viendo. Todo hoyo por hoyo. ¿Cómo sabemos que la persona que ganó sí ganó? Pero parece que tienen algo que ver mucho con hacer las cosas bien. Y no engañar a nadie. Así que está bien bueno. Está bien bueno. Así que nos veremos pronto en un campo de golf. Si es que es usted. See you later. Yes, sir.